Ya empezamos diciembre y no hemos hablado de la decoración de Navidad. Yo les tengo que decir, no sé ustedes, pero yo soy de las personas que por la Navidad pasa Día de Muertos y pongo, o sea, el 3 de noviembre mi casa está decorada totalmente de Navidad. ¿Por qué? Porque tanto Martín como yo somos amantes de estas épocas. Entonces queremos que se alargue lo más posible. Si lo pongo el 1 de diciembre ya me perdió un mes de disfrutar de esto tan bonito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Siempre le pido a mi querido amigo que es talentosísimo, Galo, que él está en México, pero le digo, no, vente a Miami unos días para que me aides con la Navidad. Entonces tenemos una bodega donde tenemos todo guardado. Y normalmente reciclamos, pero siempre vamos a las tiendas a meterle un toquecito nuevo. Si ustedes comparan mi árbol del año pasado, tiene la base parecida, pero tiene toques nuevos. Siempre le ponemos algo nuevo. ¿Qué pasa? Bueno, este es el área del comedor. Algo muy importante para nosotros es el nacimiento. Yo este nacimiento lo amo, lo compré hace como 6 años más o menos. Y me fascina. O sea, el niño Dios todavía no está porque aquí se pone hasta el 25 de diciembre. Entonces, aquí está puesto la Virgen, San José, los Reyes Magos. Entonces, luego, estas bellezas que esto solo Galo lo puede hacer con sus manos mágicas. Yo jamás podría lograr un arreglo así. Vean lo festivo, obviamente, hecho con mucho amor de parte de Galo. Yo no me lo veo, yo soy su asistente. Yo le pago, ¿qué te paso? La espera, ¿qué te paso? ¿Qué te corto? Porque pues estas bellezas solo las logran. ¿Qué pasa luego? No tenemos nuestra mesa. La mesa tiene un arreglo que tiene que ver con el arreglo que tenemos allá, pero tiene sus toques diferentes. Son dos bases diferentes, con esferas de todos tipos y colores, las velitas, los árboles. O sea, tiene toques totalmente únicos. Que, repito, solamente Galo puede hacer estas magias. Por ejemplo, vean el detalle de los listones. Vean el listón, como tiene como brillitos a novillas. Que eso es lo otro de que nos tenemos que ir de shopping juntos para conseguir estas bellezas, estos listones. Y luego, obviamente, la parte más importante, nuestro árbol. Que yo siempre estoy, mis hijas llegan y les acomodan todo, ¿verdad? Les acomodan los cojines y aquí estoy yo siempre acomodando todo. Pero bueno, el árbol es el protagonista de toda esta temporada. Miren, por ejemplo, estas esferas tornasol, estas las compramos este año, son de como plástico. Pero qué padre se refleja todo el árbol en las esferas, ¿no? Estos bastones los compramos ahora, estos ya los teníamos, por ejemplo. Se me antoja para el año que viene, no sé si va a ser una locura porque a lo mejor es mucho gusto, hacer un árbol sin rojo. O sea, que sea como más sobre, como plateado, con blancos o con toques de rosita, no sé. Ya lo platicaré con Galo, pero miren los detalles y cada detalle. Cómo está tan pensado, las luces exactamente acomodadas donde tienen que estar. Este letrero de May of Christmas que, por ejemplo, el año pasado se lo pusimos al carrito de Google y ahora está aquí en el árbol. Estas esferotas grandes las compramos este año, no saben, baratísimas. Pero miren cómo le da el relleno abajo, el toque de Navidad, los muñequitos obviamente por mis hijas, las botitas por el nombre de cada una de las niñas, obviamente eso no puede faltar, los toques de arbolitos por todos lados, más esferas, los soldaditos que me encantan. Entonces miren, velas siempre, este santa que lo tenemos ahí desde hace tiempo ya. Entonces esta es la parte de la sala, obviamente en la parte de afuera también ponemos toquecitos. Ahorita en la sala de tele, que es la parte más desastrosa porque mis hijas están todo el día ahí, ¿no? Y se creen que es el área donde mis hijas están todo el día. Se empiezan aquí, mira, como son cinco, todas a ganar en los sillones. Por acá tenemos un toquecito de unas casitas que se prenden, los monitos, el santa, las fotos obviamente navideñas, los cojines que nunca faltan, y esos toquecitos que por toda la casa siempre tenemos toquecitos navideños. Así que yo estoy lista para verme una Christmas movie. Los invito. Gracias. 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 Gracias.